Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Soy Lili Arellano y este es su programa Fuego Cruzado. Adelante, con este, nuestro programa de gobernabilidad. Ya vio usted algunos rostros, seguro que los conoce. Ellos son esta noche nuestros protagonistas. Fuego Cruzado Quintana Roo es un estado que ofrece un sinnúmero de oportunidades. Año tras año se ha colocado como líder en la generación de empleos en el país. Sus bellezas naturales, su calidad de vida, su economía, su modernidad, van de la mano de su crecimiento vertiginoso. Dos de las ciudades con mayor crecimiento en México están en nuestro estado. Playa del Carmen y Cancún. Y con ellas crece también la inseguridad, la demanda de vivienda, servicios, educación y salud, entre muchos otros. Pero todo reto representa una oportunidad. La oportunidad de comprometerse en causar al estado hacia un desarrollo equilibrado. A que el éxito de las zonas turísticas impulse un mayor crecimiento de las otras regiones de Quintana Roo. Ese fue el compromiso asumido hace poco más de tres años por el gobernador Félix González Canto. El primer año de gestión representó una dura lección. El azote del huracán Vilma a los municipios de la zona norte del estado. Un gigante que midió la capacidad de prevención y de respuesta del gobierno del estado. Las secuelas de la devastación requirieron un doble esfuerzo durante el segundo año de administración. Una de las directrices del desarrollo de la entidad ha sido mantener finanzas sanas y sólidas que permitieran la aplicación eficiente de recursos en la inversión social y productiva de la entidad. Y los resultados están a la vista en las obras y acciones de gobierno. Durante la presente administración se destacan el crecimiento en la infraestructura carretera, la lucha constante por erradicar la inseguridad pública, el impulso decidido al deporte y al turismo, entre muchos otros sectores. En Quintana Roo, las comunicaciones son determinantes para el progreso de los diversos sectores productivos, el acelerado crecimiento de su población y, sin duda, el inminente desarrollo turístico. De ahí que el gobierno del estado integró en los primeros tres años de gestión un fondo de 3.189 millones de pesos para la construcción, conservación, rehabilitación y modernización de la red carretera. Pero el deporte no se ha quedado atrás. Quintana Roo figura en el ámbito deportivo no solo a nivel nacional, sino internacional, consolidándose como una de las entidades modelo a seguir en la Organización de Eventos Deportivos de Talla Internacional. Destaca también en este sector el excelente papel que jóvenes deportistas han desempeñado en la Olimpiada Nacional 2008. En el año 2007 se invirtieron en seguridad recursos económicos por 107 millones de pesos, mientras que para el 2008 los recursos superarán los 221 millones. La inseguridad es una dolorosa realidad que se vive en todo el país y Quintana Roo no es la excepción. Los retos a enfrentar en orden de prioridad son el combate al rezago en servicios e infraestructura de salud, en materia de vivienda, así como de procuración de justicia. Un nuevo impulso a la recuperación de playas de Cancún y Playa del Carmen. Lograr un verdadero desarrollo sustentable donde el respeto al medio ambiente no inhiba las inversiones. Son solo algunos de los grandes temas que deberán concretarse a corto plazo. Fuego Cruzado Jorge Alberto Martín Azueta. Es nada más y nada menos que el encargado del deporte. Algo a lo que se le ha dado un gran impulso y que nos permite mantener al Estado en un magnífico lugar. Muy buenas noches. Gracias. También está don Gabriel Mejiputi Loría. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Ahora encargado de infraestructura y transporte. Usted lo recordará, él era alcalde de Solidaridad, en Solidaridad. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, nuestro anfitrión de todas las noches, hasta que por fin nos va a dar la cara. ¿Cómo le va el ingeniero Eduardo Toledo? ¿Cómo está usted? Muy bien, bien. Ahora sí me tocó ver al toro allá en la arena, no detrás de las barreras. ¿Qué tal? Usted sabe que el ingeniero Eduardo Toledo dirige este canal. Muchas gracias, señor, por recibirnos a todos en su casa. Pero lo vamos a entrevistar. ¿Tú quieres que nos entrevistemos? Sí, claro. Nos toca algún día, ¿no? Bueno, habrá algunas quejas salariales, no importa. Por ahí podríamos comenzar. Pero mejor empecemos con esto. Vamos con esta cápsula. Además de que han dotado a todas las fuerzas policíacas de armamento, de vehículos y todo eso, se ha avanzado. Por parte del Estado, yo creo que está bien, ¿no? Pero como que faltan más elementos que anden pendientes de la ciudad, ¿no? En parte a lo que es seguridad, la verdad, está muy bien. Hay mucho patrullaje, hace bien su trabajo. Hay bajas como hay altas, ¿verdad? Pero no se puede hacer todo en este momento. Pues ya ve usted, en opiniones hay de todo. Algunos dicen, señor Rocha, que las cosas sí están bien. ¿Usted qué dice? Desde luego que están bien, Ilia. El tema de seguridad es un tema donde hay que aterrizar las cosas muy bien, donde no podemos aventurarnos, donde no podemos inventar, no podemos darnos ese lujo, donde tenemos que ser muy concretos en bajar la información necesaria, en hacer las homologaciones, en trabajar de la mano con la autoridad federal, trabajar de la mano con los municipios para avanzar con paso firme, con cuestiones que queden por mucho tiempo, que no sea cacería de brujas, que no sea salir del paso, salir del momento, sino cosas que realmente trasciendan en el tiempo y dejar ya establecidos en los municipios, en el Estado, y desde luego el trabajo con la federación para garantizar una verdadera seguridad pública a los quintanarroenses, a nuestros visitantes, a los inversionistas. Es muy serio el tema de seguridad y por lo mismo hay que tratarlo con la seriedad, que se debe de ver y avanzar con el paso firme. Muchas veces la percepción ciudadana es que es un paso lento, no lo ven inmediatamente, pero el trabajo se está haciendo, se está haciendo muy bien serio a nivel nacional. Quintana Roo no estamos atrás, estamos en el quinto lugar en avance de homologación a nivel federal en cuestión de seguridad. Señor gobernador, ¿usted está satisfecho con el trabajo del señor Rocha o aunque no lo parezca vamos ganando? Lilia, yo dividiría la seguridad pública en dos diferentes categorías. Una, la delincuencia cotidiana, la que vive el ciudadano desafortunadamente en la colonia, el robo, el pandillerismo, este tipo de delincuencia la podemos combatir y enfrentar de manera eficaz. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dándole más equipamiento a las policías municipales, son quienes tienen el problema diario, son quienes reciben la queja del ciudadano, son quienes tienen que resolver ante una denuncia ciudadana, ante una llamada de auxilio. Esa delincuencia es la que nos ocupa cotidianamente a todas las corporaciones policíacas locales, las del Estado, la Policía Estatal, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo y por supuesto, como ya mencioné, las policías municipales. ¿Cuál es la delincuencia que hoy tiene ocupada? Pues la mayor preocupación de los ciudadanos, que aunque no le afecte, así es, aunque no le afecte directamente, aunque no la tiene ahí en su colonia o en su región, sí la ve todos los días en los diferentes medios locales y nacionales. Sí, nos aterroriza. Y es la delincuencia organizada, lo que vemos de los decapitados y los ejecutados. Y eso, obviamente, como bien lo señaló Sabor Rocha, no es una lucha solo de una corporación o de un Estado. Esa es una lucha nacional que estamos dando todos desde nuestra trinchera. Tiene sus complicaciones, de que son grupos que se mueven en todo el país, de que operan en un lugar y se cambian rápidamente, de que a veces subcontratan gente que les haga una operación de asesinato o todo lo que estamos viendo. Los llamados sicarios, ¿no? Los llamados sicarios, así es. Eso sí es complejo, eso sí es difícil, eso sí requiere que estemos coordinados. Hay cambios positivos que nos ha permitido avanzar, que era lo común hace poco tiempo, hace algunos años, pues echarnos la bolita, decir, pues es un delito federal. Entonces nadie lo vio, ni los locales, ni los estatales. Y el que hoy existan algunos intentos, porque hay que reconocerlo, no han dado el resultado que quisiéramos, como las famosas HUMANS, que son las unidades mixtas, donde participan todos los niveles de gobierno en cuanto a policías para enfrentar al narcomenudeo, que es un cáncer social que está en todos lados, creciendo, además un mercado nuevo, que ha venido a sustituir... Que están venenando a nuestros jóvenes, además. Así es, y que está sustituyendo los cambios que ha habido en el mercado mundial en los precios y la venta de drogas. La cocaína ya no genera los ingresos que generaba antes en los países donde se vendía, en Estados Unidos, Canadá. Entonces hoy día estos mismos delincuentes tienen que buscar otras alternativas para desplazar su producto. Y desgraciadamente ese ha sido el narcomenudeo que está infectando las principales ciudades del país, porque es un consumo masivo, a precio bajo. Y bueno, pues esto nos ha obligado a tomar decisiones y medidas como estas famosas HUMANS, para evitar precisamente, Lilia, que cuando ocurra el narcomenudeo, pues la policía local diga que como es narcotráfico, como es venta de cocaína en dosis pequeña, pues no nos compete, es cuestión federal. Hasta que venga el otro, o sea, lo que decía usted hace un momento, echarse la bolita, ¿no? Ahora ya no se puede eso. Si un policía municipal, si un policía estatal ve, detecta algún asunto de este tipo, de esta categoría, tiene que intervenir, porque ya tiene facultades la policía local para hacerlo. Obviamente al final del procedimiento tendrá que remitirse el delincuente a la autoridad federal, pero ya en el momento que se está dando el delito, pues sí puede intervenir. Y esto evidentemente sí es un avance importante. Pero lo que más resultado da, y lo que nos pasamos el tiempo, y aprovecho este espacio que muchos televidentes siguen, lo más efectivo en este combate a la delincuencia organizada, es que la ciudadanía nos ayude, que la ciudadanía denuncie, que la señora... Pero le da temor, señor gobernador. Es verdad. Le da miedo, porque dicen, ¿qué tal si no los agarran y están aquí al ladito y luego vienen y secuestran a mi hijo? Por eso hay ya los mecanismos adecuados, el número anónimo donde tú puedes llamar, y no te van a preguntar tu nombre, no te van a preguntar tu dirección, simplemente dices, este asunto está sucediendo, y bueno, en el C4, que es donde se reciben las llamadas, nosotros grabamos las llamadas entrantes, no para ver quién llamó precisamente, sino para tener el testigo de la denuncia. Para que el cuate que está recibiendo la llamada no le dé ninguna tentación de coludirse o de ser parte del delito. Le damos seguimiento para ver que efectivamente se haya canalizado a la autoridad correspondiente aquella llamada de auxilio, de aviso, de denuncia que se hubiera hecho. Todos los golpes importantes que se han dado aquí en Quintana Roo y fuera del Estado, si tú analizas el origen de la investigación, siempre son denuncias ciudadanas. Le decía yo, la vecina que de repente empezó a ver vehículos extraños, entrando a medianoche, saliendo muy temprano de alguna casa que está toda bardeada, que está inaccesible, bueno, pues eso despierta sospechas. Y el avisar a la autoridad, pues permite que se haga una investigación, que se cerciore, que es... ¿Y cómo está el asunto? Así es. Ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones, son las que nos van a permitir avanzar y frenar la delincuencia organizada. Si la delincuencia organizada siente que no es viable, que no es seguro operar en ciertas zonas de la ciudad o del Estado, pues solamente se van a ir, porque no van a encontrar campo fértil. Porque no encuentran cómo vender tampoco su producto. Así es, se dice es campo minado. El programa de hoy se llama Gobernabilidad. ¿Usted considera que el tema de la seguridad puede afectar esa gobernabilidad? Así es, Lilia. Yo considero que gobernabilidad tiene un sinónimo en términos prácticos para el ciudadano, que es que funcionen las cosas. Funcionabilidad, diría yo. Y si la seguridad pública no está funcionando... Es la resolución de los problemas. Así es, que se resuelvan los problemas que al ciudadano le impactan diariamente. Y bueno, la seguridad pública, sin duda, de todos los rubros que tenemos, aunque es donde hacemos un esfuerzo mayor, aunque es donde estamos quizás más focalizados y metiéndole todas las ganas, es donde evidentemente, a nivel nacional, se da la percepción que no estamos avanzando. Hay esa percepción, decía al principio, hay que reconocer las cosas como son y como van. Tenemos que trabajar más, tenemos que seguir avanzando. ¿Qué acciones y estrategias hay? Bueno, primero es checar lo nuestro, checar la casa. Tenemos infinidad de casos en diferentes policías donde el delincuente busca infiltrarse en las policías. Esos modos operandi aquí y en China. Aquí y en China. Tú vas a cualquier corporación policiaca y la mafia y los delincuentes comunes buscan obviamente o aliarse con algún elemento policíaco o meterse a la policía para desde ahí ver cómo delinquir. Entonces, bueno, es parte de nuestras tareas cotidianas. Estar revisando nuestras corporaciones para evitar que se nos filtren y obviamente limpiar nuestras corporaciones. Tenemos una policía limpia, una policía estatal limpia. Los mecanismos son filtros de confiabilidad. El día que seguido los estamos pasando, en términos ciudadanos, para que me entiendan, pasamos el polígrafo que es el detector de mentiras, todos los mandos lo pasamos, todos los mandos policiales pasamos el programa antidoping para ver que ninguno consuma droga. Un policía que consume droga necesariamente tiene que tener vínculos con la delincuencia por comprársela, por regalársela, por cualquier circunstancia. Señor, ¿cómo cree este esfuerzo del que habla le ha llevado tres años? Es un esfuerzo que desde el primer día se está haciendo y que no hay que bajar la guardia. Hay que hacerlo todos los días, que no debe dejarse ningún espacio para que el delincuente piense, no, pues vamos a la policía estatal porque ahí no te checan. O vamos a la policía de X municipio porque ahí está más relajada la revisión. Esto es permanente de todos los días en todos los diferentes grupos, corporaciones y niveles policíacos que hay en el Estado. Y ahí mismo en el C4 ¿podemos hablar para quejarnos del señor Rocha? Claro que sí. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, entonces permítame decirle que nuestro número celular para que nos haga usted el favor de enviarnos mensajes es el 99-81-21-87-62 y el 99-81-21-87-35. Esto es para mensajes. Si usted está marcando desde el interior de su hogar, marque antes, por favor, el 044 y el conmutador 843-6500. Acompáñenme a un corte. Enseguida regresamos. Fuego Cruzado Bueno, ahorita creo que van a hacer una universidad de medicina o alguna cosa, una carrera. Es importante, es muy importante esa carrera porque vela por lo mejor que tiene la vida, la salud de los niños, ancianos y el público en general. Entonces yo creo que sí, ahí es un lugar muy, es un punto muy acertado de parte del gobierno una carrera de esa magnitud. Bueno, este, pues sobre, vamos a hablar sobre la infraestructura de las carreteras. O sea, en la parte esa de, la semana pasada fui por ahí de las ruinas Oshankán y encontré que está muy bonita la carretera. Consideramos que está bastante bien el trabajo que ha hecho, tanto en infraestructura tomando en cuenta lo que le ha, lo que ha hecho en el Boulevard Bahía que es el, el centro de convenciones, el verdadero CRIT. Si nos vamos en cuenta para lo que sirve es algo que realmente habría que agradecerle a nuestro gobernador porque, porque se da la facilidad a todas las personas que, que tienen capacidades diferentes para poder llevar una vida mejor definitivamente. Los trabajos de beneficio por ejemplo lo de, lo que se inauguró del CRIT de, de aquí de, de Quintana Roo y aparte pues, el, los trabajos de, de este, centro de convenciones, pues, hay mucho, mucho beneficio ahorita aquí en Quintana Roo que está, que se está desarrollando. ¿Qué es lo que se está desarrollando? Pues, en estos tres años los ciudadanos se manifiestan conformes con muchas de las obras. Resaltan las de, los CRIT, estos centros de atención para menores que son tan importantes, también el último anuncio sobre la facultad de medicina, son obras que han impactado a la sociedad. ¿Qué podemos esperar para los próximos tres años? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué más piensa hacer Félix González Canto para mantenerse después del Vilma como un gobernador de la reconstrucción? ¿De un nuevo Cancún realmente? Lilia, Quintana Roo tiene el reto de que es el Estado que más rápido crece en su población. Pues, esto hace que nuestra gente de planeación tenga que, en ocasiones, mirar muchos años por delante y aún así nos gana el crecimiento de Quintana Roo. Año con año lo vivimos, por ejemplo, con las escuelas. Se hace la programación, se analiza lo que se hizo el año anterior para evitar que cuando empiece el ciclo escolar ningún nuevo estudiante se quede sin un aula y siempre en algún punto, en algún lugar del Estado nos quedamos con sobrecupo, nos quedamos sin espacios porque el crecimiento del Estado realmente rebasa cualquier pronóstico que nos hayamos propuesto. Vamos a seguir avanzando en mejorar las carreteras en infraestructura. Es importante que Quintarro esté bien comunicado. Lo acabas de comentar muy acertadamente, los huracanes nos han dado la oportunidad de reconstruir y mejorar. No solamente dejar las cosas como estaban antes, sino obviamente aprovechar la crisis, aprovechar el momento amargo y difícil para salir de él y obviamente hacer las cosas hacia adelante, hacerlas mejor que como estaban antes. Y un caso específico es en las carreteras. Gran parte de las carreteras cuando ha habido huracanes se han afectado, se han lastimado. Hemos aplicado a los programas federales que hay para reconstrucción y es ahí donde hoy nos da mucho orgullo después de tres años que casi el 60% de toda la superficie de carretera de Quintana Roo hoy se encuentra renovada. Esto nos hubiera costado 30, 35 años hacerlo. Bueno, nos llegó a hacer los 30, 35 años. Así es. Pero en el caso de las construcciones, señor Mendicuti, dicen que usted muy rápido acabó un estadio y luego en otros edificios se tarda mucho. Es es variable y es fácil de contestar esto. En algunas obras el control está 100% en nuestras manos, edificaciones sobre todo, pero en el caso de las carreteras específicamente después de los huracanes en muchos lugares de la República se dieron muchos impactos en las carreteras y en la infraestructura también. ¿Y qué pasa? Solo hay dos plantas de asfalto en la República, una en Salamanca y la otra en Tabasco. Esas dos plantas fueron insuficientes y una paró y sí tuvimos retraso en algunas obras, sobre todo en las carreteras porque están fuera de nuestro alcance. ¿Y por qué estas plantas se estaban surtiendo también a otras entidades dañadas por los mismos huracanes? No había suficiente materia prima para cubrir las necesidades de toda la República. Recuerden que fue el sureste de México, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y hubo insuficiencia de este material. Señor, pero le decía, tenemos estas grandes construcciones para estos tres años. ¿Ya le entregó CEPLADER una listita y su cartita Santa Claus? A ver cómo le hace usted para conseguir el dinero o no. Es al revés. Yo le digo a CEPLADER cuáles son las prioridades que detecto en que estamos de manera permanente con la ciudadanía, con los presidentes municipales, hay una comunicación cotidiana. Pero es que usted se le ve girando de todo el Estado y luego a sus funcionarios, ¿no? No, ellos tienen que trabajar y no figurar tanto. Es parte de su trabajo. Eso es, a las calladas. Pero usted no se calle tanto, señor Rocha. Usted sí suelele a la metralleta. Pero el gobernador tiene que estar de manera permanente pulsando tanto a la autoridad municipal como a la ciudadanía y estar preparado para cambiar inclusive algunas cuestiones. Hace tres años traíamos algunas metas muy claras y que con el paso del tiempo dejaron de ser prioritarias, dejaron de ser metas importantes para la ciudadanía o para los gobiernos municipales y bueno, tuvimos que ir adaptándonos a las necesidades más recurrentes, a canalizar más presupuesto a otras cuestiones que quizás eran más urgentes que las que nos habíamos planteado originalmente. Se ha hablado mucho de los gobiernos de escritorio. ¿El suyo? ¿Cómo es? Es un gobierno que combina todo porque si bien es importante estar muy cerca de la gente, también es importante tomar decisiones, también es importante el análisis, también es importante el hacer el trabajo con los secretarios, con los diferentes funcionarios para tener una claridad en las decisiones de dinero, de recursos, de acciones que se van ejecutando. Hay que combinar las dos cosas, el trabajo donde estás en la parte operativa y el trabajo donde estás muy cerca de la gente. Tenemos otros sondeos, ¿nos acompaña a verlos? Claro. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Yo creo que el impulso al deporte ha sido bueno, de excelente calidad por parte del presidente de la COJUDEC, Beto Martín, pero por las instrucciones precisas del gobernador del Estado. Muy buena, porque ha habido mucho apoyo para tal deporte, para las actividades deportivas. Las disciplinas, todas las disciplinas que maneja la COJUDEC, atletismo, ciclismo. Pienso que la verdad ha sido favorable el apoyo que se está dando ahorita por las instancias gubernamentales, igual por la institución que rinde el licenciado Beto Martín Azueta. Pues ahorita, claro ejemplo, son las Olimpiadas que en este año donde dijo el señor gobernador que se iba a impulsar mucho lo que es el apoyo deportivo, pues estos son los resultados que estamos dando ahorita y no solo destaca el municipio de Benito Juárez, Cozumel, ahorita los municipios también que están destacando en el deporte son Felipe Carropuerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos con los deportistas que están dando medallas a favor del Estado. No, pues está muy bien el apoyo que se le está dando al deporte, o sea, ha habido un logro de 82 medallas aproximadamente que ha sido muy importante reflejado al deporte porque los deportistas se emocionan, van, compiten, se les han entregado sus uniformes en tiempo y forma, todo, o sea, no hay queja contra las autoridades ni nada porque los deportistas lo han demostrado, ellos lo han competido, han hecho todo lo que está en su alcance para poder sacar las medallas que han traído. Don José Alberto Martín Azueta, usted es el clásico encargado del deporte, debo decirle, miren nada más su pancita, se nota que lo único que hace es levantamiento de tarro, cosas por el estilo, ¿verdad? no, yo no bebo, soy abstemio, no, 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 lo quiero reconocer, pero no se le ve así como atleta, pues, ¿cómo le hace para andar en medio de tanto jugador bien hechecito y no tener envidia? somos muy motivadores, trabajamos muy de cerca con los muchachos, a usted les da el cerebro y ellos que corran, no, 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 no se trata de eso, se trata de motivar, se trata de ayudarlos al crecimiento deportivo con todo el apoyo que el señor gobernador nos ha dado, hemos conseguido muchos logros como bien comentó toda la gente, hemos avanzado, el deporte a nivel país se clasifica en dos tablas, la tabla de puntuación y la tabla de medallero en deporte nacional, en deporte olímpico nacional, es una competencia donde van alrededor de más de 450 mil atletas de todo el país donde compiten, cuando inició la administración del señor gobernador, Quintana Roo estaba rankeado en una posición que no nos gustaba mucho, estaba en una posición que éramos el penúltimo, ahí estábamos en el lugar número 34 de 35 entidades que participan en toda la República Mexicana, pero no hay 35 entidades, son los 32 estados y tres institutos, el Seguro Social, el Politécnico y la UNAM, participan, ya conforman los 35 y nosotros participábamos en las Olimpiadas, únicamente participábamos con 28 disciplinas, hoy hemos crecido en dos disciplinas más, tenemos 30 disciplinas, participamos con un promedio de más de 600 muchachos, con cuerpos de delegados, entrenadores, metodólogos y toda la gente que ha acompañado a los muchachos, hacemos una delegación como de 750 y en el 2007 dimos el brinco del lugar número 34 al lugar número 20 que Quintana Roo tuvo un reconocimiento a nivel nacional por el impulso que se le dio al deporte, hoy nos encontramos en la Olimpiada Nacional, esta es la última semana de la Olimpiada Nacional, Quintana Roo se encuentra ranqueado en la tabla en la posición número 16, estamos a la mitad de la tabla y las metas y estrategias que hemos hecho junto con el gobernador nos hemos puesto las metas de llegar a la posición número 10 en el 2010. Esta es su forma de ayudar a los jóvenes, de respaldarlos, de darles una vida sana, de darles otra proyección. ¿Hasta dónde quiere llegar Félix González? ¿Al lugar 3, 4, 5? Yo estoy convencido que el deporte es el complemento de la educación. Vente sana en cuerpo sano. Así es. Las escuelas de los países desarrollados la única diferencia que tienen con las nuestras, con las escuelas de México es el impulso, la inversión, la infraestructura deportiva de la que gozan los estudiantes, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de países de Europa. Nuestros estudiantes, nuestro sistema de enseñanza es, diría, no solo igual sino hasta mejor que inclusive algunos de esos países más desarrollados. Si nosotros desde los estados logramos impulsar el deporte, no solamente estamos garantizando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes un mejor futuro porque van a aprender valores, que los valores son los que nos llevan, nos sostienen en la vida. ¿Qué son los valores que el deporte te inculca? Trabajar en equipo, disciplina, el saber competir, el meterte un espíritu de competitividad, de querer ser mejor, de querer superarte, de tener la habilidad de competir en buena elite, de que no necesariamente cuando debates o cuando compites en una cuestión ya sea de política o de la escuela, es el fin del mundo, es una etapa de tu vida y bueno, sigues adelante y termina este partido, este juego, te das la mano y sigues adelante. Eso es parte de las cuestiones que el deporte te va generando para ti. Eso es en lo educativo. El deporte es la herramienta más eficaz para alejar a los jóvenes de los vicios. Donde hay deporte, donde hay una cancha de básquet, una cancha de fútbol, en una colonia, en una región, pues evidentemente hay menos posibilidades de que esos jóvenes, de que esos muchachos caigan en las garras del narcomenudeo, caigan en el tíner, caigan en esas cosas que son generadas por el ocio, generadas por la falta de opciones que un joven pueda tener en su comunidad. Pero de repente como que sentimos que a los presidentes municipales no les entra muy bien esto del deporte. ¿Por qué dices? Pues porque ellos están más cerca de poder hacer muchas canchas, áreas deportivas, etcétera, que no tengan toda esta infraestructura colosal que se necesita para hacerlo ya más profesional. Y como que no le entran a esto, en Benito Juárez hay pocos espacios deportivos, en la mayoría de los municipios Solidaridad tampoco tiene tantos espacios. que dependen más del municipio que del gobierno del estado. ¿Qué sucede ahí? Es donde entra la coordinación y la planeación. La sábana, el presupuesto es la misma. Para atender algunas cosas hay que jalarle a otras, hay que descobijar otras. Por eso tenemos programas específicos. Zona rural, por ejemplo, tú te metes en tu vehículo alguna carretera que te lleve por muchos poblados y te vas a encontrar con las canchas de básquet que no tienen tablero, que no tienen el arillo, que tienen la pintura de hace cinco administraciones. O las de fútbol, donde no tienen zapatos. Donde no hay nada. Así es. ¿Cómo le hacen? Jugadores que están con alguna pelota muy vieja. Entonces, tenemos programas específicos que atienden municipios que no tienen la posibilidad económica de hacer sus propias canchas, de hacer sus renovaciones, de hacer sus ampliaciones. Y hemos avanzado enormemente. El año pasado entramos a más de 100 comunidades diferentes de Carrillo Puerto, Tompe Blanco, de José María Morelos. Y simultáneamente estamos en las grandes ciudades haciendo los estadios, el de Cancún, haciendo las pistas de Tartán, de Chetumal, de Cozumel. Un poquito distribuir las necesidades y requerimientos de los diferentes lugares. Para todos los sectores. Para todos los sectores. El deporte debe ser además un motivante de la unión familiar. Las unidades deportivas nuevas llevan ese diseño en Playa del Carmen, una que se hizo empezando en mi gobierno y la inauguramos una obra del ayuntamiento de Indicuti y Fuerpe Ante Municipal. Ese era el propósito principal, que sea de integración familiar donde vayas a jugar pero no solito. Así es. Ya se va, ¿no? Bien, pero aquí tengo algo que no deja de lastimar el señor Martín la suelta. Déjeme decirle que tenemos una gran medallista se llama Tania Vájima. ¿La recuerda usted, verdad? Ella es nadadora. Ha traído varias medallas de oro. No se lo sabe, ¿verdad? No. Pues yo creo que debería usted conocerla porque hay que apoyarla a su gobernador. Así es. ¿Usted hace algo al respecto? Por supuesto que sí. Porque hasta donde sé el Estado le proporciona todas las facilidades para que ella pueda competir pero a su entrenadora no. ¿Quién es entrenadora, perdón? No sé, no sé tanto. No, a usted soy chismosa pero no sé tanto. Le quiero comentar nosotros trabajamos por diferentes tipos de selectivos. Nosotros pasamos cuatro procesos para poder llegar a una Olimpiada Nacional. Pero ella ha estado ahora. Ahora le doy toda la información nada más déjeme ir a un corte. Sí, con muchísimos. Sí, vamos al corte. Enseguida regresamos. Perdón. Fuego Cruzado Pues ya hacía mucha falta el mejoramiento de esa carretera federal, de esa parte de la carretera federal. Yo transito mayormente desde lo que es Chetumal, Mérida. Se puede notar también la diferencia entre los tramos carreteros de la federal lo que es en Quintana Roo. Los límites de la carretera entrando ya a lo que es los límites con Campeche se muestra la diferencia que por el lado de Quintana Roo pues hay un la carretera está en muy buen estado entrar en lo que es los límites con Campeche ya se encuentra muy afectado. Bueno, todo lo que se ha hecho está en buenas condiciones y da mayor seguridad para que uno viaje y pues ojalá y termine pronto lo que conduce de Carriopuerto hasta Tulum que eso es lo más importante porque hay mucho accidente en esa área pero de que esté bueno está buenísimo. Bueno, prácticamente las carreteras lo que es el tramo de aquí hasta lo que es todo lo que le corresponde a Quintana Roo lo que se refiere de aquí hasta Campeche están buenas. Hace tres años que nosotros viajamos para Catunoquín y para Cobá y todo sean dos horas dos horas de Cobá de Tocantina hasta Tulum hora y media ahora contamos ahorita estamos hablando en 35 minutos de Tulum hasta Cobá pero la verdad que sí es un labor muy bien que está haciendo su único gobernador. Pues tenemos acá ya las cuestiones carreteras todos dicen que están muy bien que se hace camino al andar ¿cuánto andó o anduvo? Bueno el tema de las carreteras como muchos de los trabajos que se hicieron o se están haciendo en esta administración son totalmente diferentes de mucha calidad en broma al inicio de la administración del licenciado González decía que no más carreteras mencionaba el de frijol colado tradicionalmente se le mete o se le metía a la carretera la base hidráulica 30, 40 centímetros y al final para ahorrar dinero se le ponía un riego nada más actualmente todas las carreteras que estamos haciendo en el estado son mínimo de carpetas de 3 y 4 centímetros de 5 y 6 y las importantes de 10 y de 12 centímetros esa es la gran diferencia estamos haciendo obra que nos va a servir actualmente pero que va a trascender para las próximas generaciones no van a ser carreteras de un año o dos años ¿usted está contento con ese trazo? ¿considera que ha cumplido con lo ofrecido? así es Lilia nos falta mucho pero sin duda hemos hecho una cantidad importante de metros cuadrados a lo largo y ancho del estado veía algunas de las llamadas que han entrado en Chetumal por ejemplo en el primero y segundo año de gobierno prácticamente repavimentamos la principal el principal cuadro de la ciudad y todas las demás colonias que no tenían pavimento ya tienen pavimento y así nos podemos ir hasta llegar a Cancún Cancún el año pasado tuvo una temporada de lluvias tremenda que destruyó muchísimas vialidades y obviamente esto nos obligó a hacer un programa conjunto con el municipio que cuando finalizamos ya habíamos reconstruido prácticamente las principales avenidas la entrada a Cancún la avenida Colosio y muchas otras más importantes que junto con el municipio ¿usted considera que Quintana Roo está comunicado? muy bien comunicado y obviamente nuestras temporadas de lluvias son muy duras son muy severas lastiman las vialidades y generan baches que son el peor enemigo del automovilista y del ciclista y del que tiene su motociclista por eso nosotros le hemos dedicado una cantidad de importantes recursos a mejorar las vialidades no solamente las que comunican los diferentes puntos del estado sino adentro de las ciudades nos falta mucho por hacer en el caso de Cancún en el caso de algunas colonias de Chetumal pero hemos avanzado enormemente Ingeniero Toledo le tengo una buena noticia claro el señor gobernador nos subió el rating no está fácil a esta hora pues hay que invitarlo más seguido entonces ¿verdad? muchísimas gracias a Patricia Cruz de la Supermanzana 15 nos manda saludos a todos señor gobernador un cuadro de todos elimine las bardas que ponen como topes haga puentes le piden felicita al gobernador por ser el mejor amigo de los quintanarroenses y su gran trabajo llamamos Xiomara de la isla de Cozumel ¿no será parienta suya? ¿no verdad? Elizabeth Ramirez saludos a todos felicitaciones por el programa Andrés Figueroa ¿por qué hay zonas o colonias que no tienen vigilancia? se refiere a la Álamos bueno déjeme yo le contesto esto ¿no? vamos a decirles a los de la Álamos que paguen impuestos ándele que se regularice primero ¿no? y luego pues ya vemos ¿verdad? o no es así atendemos a todos los ciudadanos dando, dando pájaro volando pero atendemos a todos los ciudadanos felicita al gobernador que ha ayudado mucho principalmente a los jóvenes le dice Leonor Moreno de la región 95 excelente trabajo de Beto Marín el deporte ha destacado como nunca antes en Quintana Roo eso lo deja a las jóvenes de la droga y la delincuencia felicitaciones para el señor Gabriel Mendicuti y también al gobernador su trabajo es muy bueno porque tiene buen equipo dicen a María Ramos de la región 96 dice Luis Adán Salazar que ¿por qué no se le dieron apoyo a los niños ciclistas de Chetumal? bueno quiero comentarle que en la Olimpiada Nacional participan únicamente 16 muchachos son 16 muchachos que representan porque son cuatro categorías que son ruta pista y tiempo entonces se hace un gran selectivo en todo el estado y se marcan diferentes ratings que se van haciendo en cada uno de los municipios y a lo mejor el muchacho no calificó para ir a la Olimpiada Nacional pero todos los muchachos que fueron a la Olimpiada Nacional por disposición del señor gobernador cuando él entra a esta administración todos y cada uno de los muchachos que van a una Olimpiada Nacional no viajan por camión todos se van por avión y regresan por avión y eso nos da una mejor preparación y los muchachos rinden mucho más y no llegan tan embarados a las competencias como se hacía llegar antes les ofrece una disculpa no es Tania, hombre es Tamara sí, a Tamara la conozco Tamara Václima sí, a Tamara la conozco muchísimo yo la quiero felicitar desde este programa ella es nuestra máxima medallista ahorita en la Olimpiada Nacional obtuvo cuatro medallas de oro y en total obtuvo once medallas en todas las competencias que tuvo participó en siete disciplinas perdón en siete diferentes modalidades de natación y hoy Tamara nos va a representar no solamente a Quintana Roo porque vamos a tener alberca ¿no? olímpica no solamente va a representar a Quintana Roo sino también va a representar a México porque se va a los centroamericanos Tamara y a través de los apoyos que nos da el gobierno del estado el gobernador del estado y la combinación de recursos con la CONADA y la federación vamos a procurar meterle a la alberca que está ubicada aquí en Cancún para concluirle y dejarla en óptimas condiciones a que bueno señor Mendicuti 30 segundos bueno pues gobernabilidad es gobernar para todos hacer obras con eficiencia calidad y transparencia señor Rocha seguridad pública un tema para avanzar un tema un camino largo sinuoso estamos caminando marchas forzadas estamos haciendo lo necesario necesitamos hacer las cosas bien hechas estar donde debemos estar y haciendo lo que tenemos que hacer para que las cosas salgan bien en Quintana Roo señor gobernador le agradecerte este espacio donde podemos estar cerca de la gente donde podemos recibir tanto las cosas buenas como las cosas que tenemos que hacer que tenemos que mejorar aquí están sin duda los temas más importantes del Estado seguridad pública las obras que tienen que hacerse el deporte que tiene tantas funciones y estaremos muy a gusto contigo con el señor Toledo hablando de los demás temas que consideres que consideres la ciudadanía gracias señor y si me permite le entrego las llamadas de este día porque por desgracia no nos da tiempo de leerlas todas pero él va a estar enterado de todo lo que usted dijo tal cual ingeniero Toledo que todavía tengo trabajo por supuesto que sí Lilia mira yo creo que una de las acciones que ayudan mucho la gobernabilidad es precisamente una buena comunicación y nosotros ese es el objetivo que tenemos en esta empresa tener una buena comunicación una buena comunicación entre gobernantes y gobernados seguramente facilita mucho las cosas el canal 10 como su lema lo dice unir a Quintana Roo tiene ese objetivo ojalá que logremos unir cada vez más a nuestro Estado que esa separación que se ha ido disminuyendo que existía y que era antes mucho más fuerte entre el norte del Estado y el sur del Estado las diferencias políticas sociales y económicas que dividían a los dos extremos del Estado que se reduzcan y una buena comunicación va a ayudar va a coadyuvar a reducir esas divisiones entrecomilladas que vamos a tratar de eliminar totalmente no hay norte no hay sur hay Quintana Roo y un Quintana Roo que nos importa a todos señores muchísimas gracias recuerde usted que todos los viernes su cita es a las 10 por el 10 y mañana a las 9 de la mañana tenemos preparado para usted Estado de los Estados nuestro invitado Gerardo Priego Tapia diputado federal panista dijese usted panista y nos va a hablar de cómo está el asunto de las agresiones a los periodistas y de estas entrevistas a quienes van a conformar el próximo consejo del Instituto Federal de la Universidad acompáñenos por favor mañana a las 9 señores muchas gracias 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 por ver el video.